La Municipalidad de Encarnación está apoyando muy fuertemente a los productores de las diferentes compañías de encarnación. Ustedes están viendo lo que el campo está produciendo y esta es una forma de, una ayuda al productor a que puedan hacer un ingreso extra a su economía, ¿verdad? Y creo que es muy importante este tipo de ferias para que la gente pueda observar e imitar también. Ustedes están viendo que hay buenísima venta y como usted dijo, el stand de la Municipalidad de Encarnación tenemos productores que son asistidos por la Dirección de Desarrollo Económico Sustentable o como se le llamaba anteriormente el proyecto productivo. Estos son productores que son asistidos por la Municipalidad en todo sentido. Asistencia técnica, sistema de riego, fertilizantes. Ellos tienen asistencia permanente de la Municipalidad. Sabemos que el Intendente, don Luis Sánchez, está acompañando muy de cerca al productor del Distrito de Encarnación, ¿no? Así es. Él está permanentemente apoyando, inclusive mi dirección le está apoyando permanentemente. Ahora estamos recepcionando semillas, verduras, hortalizas y granos de autoconsumo que oportunamente creo que vamos a estar haciendo llegar a la gente. Tenemos 40 estanques que la Municipalidad construyó, de los cuales 20 están activos y hace poco se hizo la cosecha de uno de los estanques y ese también es un rubro extra que le están recibiendo el productor, ¿verdad? Son productores que vienen específicamente de Itanguá y de Cerrito. Son dos productores que están representando, inclusive una asociación de productores que acompañan porque muchas veces ellos completan con sus vecinos los productos que van a traer a vender, ¿verdad? Los mismos están ofreciendo productos de alta calidad, donde tiene una muy buena aceptación. El municipio está impulsando fuertemente a este sector.